Para ti, ¿Messi o Maradona? Yo digo Messi, ¿no? Es mi generación, es el jugador que veo desde hace 15 años jugar y bailarlos a todos. Y es el mejor, ¿no? Obviamente hoy hay gente más joven, Mbappé, Haaland, podemos hablar de un montón. Y de fútbol podemos hablar toda la noche si querés, pero... Creo que no hay ninguno que se parezca, ¿no? Entonces, nada. Obviamente Maradona, para los argentinos, tiene muchas otras cuestiones a favor. Tiene mucha más historia, es muy pesada la imagen de Maradona, pero para mí es Messi.